¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que te trae nuevamente a estar presente en Argentina Oil & Gas Expo 2015? Bueno, creo que esta es una cita a la cual ninguna empresa puede estar ausente. Creo que cada dos años es el evento más importante del sector, lejos del año. Y es una muy buena ocasión para juntarnos con viejos amigos y charlar un poquito y ver como todas las cosas que podemos hacer de aquí en adelante, que siempre son muchas. ¿Qué es lo que tiene para ofrecer en esta oportunidad TNS Latam? Mirá, TNS Latam es una empresa que nació allá por el año 2001 brindando información por mail de todo lo que tiene que ver con petróleo, gas y electricidad. Algo que te puede parecer muy común hoy en día, pero en el año 2001, que no había las mismas herramientas informáticas que hay hoy, era un servicio muy, muy nuevo. Del año 2001 para acá crecimos bastante. Hoy tenemos oficinas en Buenos Aires, en Santa Cruz de la Sierra, en Lima, en Bogotá y en Houston. Y además somos socios de una empresa que se llama Gas Energy, que es una empresa de consultoría muy importante que trabajamos a todo nivel latinoamérica. Y en esta oportunidad, ¿cuáles son las novedades que traen precisamente para que los clientes que tienen aquí en la feria los conozcan? Bueno, estamos con un porfolio nuevo de informes especiales que los llamamos Latin American Energy Markets, que son porfolios de información específicos de cada uno de los países, específicos. Pueden ser por petróleo, pueden ser por gas o pueden ser por electricidad. Son productos que están hechos a medida y que, además del soporte que es como se entrega el informe, el servicio también incluye una presentación personal en las oficinas centrales del cliente que así lo contrate. Tal como decíamos en la presentación, ya estuviste presente en varias oportunidades en la Expo. ¿Cómo la encontrás este año y cuáles son las expectativas que tenés para estos días que nos quedan por delante? Mira, primero, gratamente sorprendido. Vos sabés muy bien que el precio del petróleo le pegó muchísimo a este sector y realmente no esperaba encontrarme, sinceramente, no esperaba encontrarme con la calidad de los stands que estoy viendo. Así que la verdad que estoy muy contento, gratamente sorprendido y es el comentario que estoy teniendo con todas las personas que me estoy encontrando. Por otro lado, que espero, bueno, el futuro para la industria todavía es un poquito incierto por motivos que todos conocemos, pero bueno, es una industria que siempre caminó para adelante y creo que además el país lo necesita. Así que nosotros siempre somos optimistas. Muchas gracias, Fernando, por habernos visitado aquí en nuestro estudio de Argentina Oil & Gas Channel. Gracias.